Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos a otro vídeo más de Dofus Chill, joder, ya os acordáis que lo hemos dejado aquí, después de hablar tantísima paja sobre YouTube, sigo pensando en YouTube, sigo pensando en YouTube, de hecho, este vídeo lo grabo justo después del anterior, vale, así que aún sigo calentito, aún sigo calentito, espera, vamos a irnos aquí, simplemente para indicar a la gente que va de paso, que estamos aquí. Y nada, espera, aquí, yo voy a ir en O, justo para ver si hay gente, ok, en fin, y nada chicos, obviamente en este vídeo vamos a intentar terminar con las de Wabit y también seguir hablando mucha paja sobre YouTube, tío, ay, 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 obviamente no he avanzado con la guía del Dofus, del hipermago, porque estoy aquí, ¿vale? Es, es literalmente, o sea, el vídeo de antes, el episodio 38, lo he grabado, terminé de grabar y este lo grabo justo un minuto después, así que no ha pasado nada. Pero, claro, como, como sale un día después, pues normalmente, normalmente ha avanzado, normalmente ha avanzado, y tal vez, yo que sé, saque un vídeo de Ofus Shield en el que diga que sigo con el, sigo con la guía del hipermago, pero en realidad no. Ah, mira, aquí venió, ah, no, mierda, pensaba que nos iba a ayudar, pero no. En fin, en fin, en fin, en fin, bro, 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 bro. Bueno, esto es un poco putada, ¿vale? Esto es un poco putada, porque tengo que grabar una barbaridad de Ofus Shield, porque no quiero que os quedéis sin contenido. Y, claro, yo quiero, como mínimo, grabar unos, bueno, más bien, quiero como mínimo estar unos 30 días de vacaciones, ¿sabes? Con mi familia, con mis amigos, y no quiero editar nada tampoco. Simplemente para tener un poco más de, simplemente para relajarme, tío, que necesito, aunque sean unos días de relax, en el que no toco YouTube, me gustaría seguir, claro, pero, bueno, la familia solo hay una, así que hay que, hay que priorizar. En fin, entonces, claro, chicos, quiero grabar un montón de Ofus Shield, una barbaridad, unos 30, y, claro, ya sabéis que cada vídeo de Ofus Shield dura una hora aproximadamente, así que son 30 horas que tengo que grabar. Joder, imagínate que grabo 10 al día, son 10 putas horas, o sea, que son 3 días grabando full Ofus Shield. Y, claro, hoy estamos, hoy estamos a 21, ¿vale? 21 de julio, así que tú me dirás, tú me dirás, o sea, que tengo que estar más o menos desde el 21 de julio hasta como el 24 de julio solamente grabando vídeos de Ofus Shield, unos 30, luego los tengo que programar, ¿ok? Tengo que programarlos para que salgan día a día, luego tengo que hacerles la miniatura, que, bueno, gracias a Dios que no es tan complicado. Y nada, después de eso, pues sigo con el vídeo guía del runa de los hipermagos, puede que, sí, yo creo que hoy mismo también voy a seguir el 21. Y claro, tío. Ah, mira, 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 nos va ayudar. J'avais pas vu ton message, oui. Oh, let's go. Go. Please, 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 entra, entra, entra. Entra. Tu peux pas. Ah, tu, tu as, ah, tu need une quête. Ué. C'est bon, t'inquiète. Jajaja. Bonjourne. C'est bon. Bonjourne. Bien. Se lo hemos mandado antes de que salga. Ah, justo volvió solamente para desearnos también. Mira, lo va a hacer, lo va a hacer. Nos va a decir, tu o si, ah, no sabía. Le dije, no te preocupes, que tengas un buen día. Y el cabrón volvió solo para decirme, a ti también. Oh, qué bonito. Chicos, normalmente cuando respetáis a la gente, os respetan de vuelta. Obviamente. Obviamente. No tenemos enemigos, siempre lo dije. A ver si esta nos ayuda. Quiero este maldito mascotura, tío. Pero ya pasó. Tenemos 660.000 camas. Quiero ver, ¿dónde está? ¿Aquí en compras y regalos? No, no era aquí. Era... Era, ¿dónde era? Apariencias, ¿no? A ver. Ok, no, era objeto viviente, creo. No, 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 no. ¿Dónde está? Mascotas y mascoturas. Sigue así, no lo han cambiado, tío. Esto cada cuanto cambia, tío. Me gustaría saberlo. Joder, qué pereza. Qué pereza. A ver, traje todo el café. ¿Qué? ¿Qué? Y nada, chicos. Nada, nada, nada. Aquí estamos esperando. Como manquitos. Ah. Qué bonita es la aventura que estoy teniendo en Dofus y en YouTube, tío. YouTube me encanta, tío. Me puto encanta. Es tan precioso este juego. Joder. No sabes lo precioso que es el juego. Oh, oh. ¿Nos va a ayudar? Oh, let's go. Let's go. Venga. Let's go. Go, go, go. Venga, únete, cabrón. Nice. A ver. Gaudian Wabbit. Por todos los azarabuíos gordos del mundo, ¿qué has hecho para poder pasar? Quiero ver a los príncipes decaídos. Me pagan por vigilar la puerta. Bueno, en realidad, ni siquiera me pagan. Yo solo lo hago por hacer un favor. Tú tienes pista de ser muy, muy malo y no quiero que me hagas daño. Así que voy a abrirte la puerta del pasaje subterráneo. No tienes necesidad de pegarme. ¿Y qué pasa? Que esta misión es jodida. Tengo que leer. Mientras nos alimentamos de su fluido vital, su alma se verá consumido por el fuego negro de Uron y Grido. Nuestro control sobre nuestros difuntos hermanos no tendrá límites. No solo podremos vencer a nuestro padre, sino que podremos imponer nuestra voluntad más allá de esta isla. ¿Y para qué? En Necronobacon dice claramente que cuantos más sacrificios hagamos más poder, recuperaremos. Aparta de ahora, aquí hay gente que intenta trabajar. ¿Qué dice este príncipe Dorero? Gracias al sacrificio de este extranjero, pronto podremos conseguir nuestra venganza. Dorero, pásame la sal. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es? Ajá, otro extranjero. No tengas mucha prisa por morir. Desnúdate mientras esperas tu turno, pero no te quites los calzoncillos. ¿Y este? Príncipe Dorero. Vamos a levantar un legión de Wabits. Esqueletos y los muertos serán más numerosos que los vivos. Entonces nuestro padre, el impostor Waywabit, sufrirá la cólera de todos aquellos a quienes ha oprimido. No estoy de acuerdo. ¿De dónde sales? Bueno, tengo que meterme a esta lucha. Es que es complicada. Y tengo la suerte de tener a esta gente aquí. Este es de nivel 120, vale, vale, GG. Yo creo que podremos. Tiene rapiña, qué puto amo, tío. La Vilas. Puto crack. Tiene que escoger reto, darle al aceptar. ¿Quién es el que se metió? Subaru. Subaru. Creo que es de suerte. Bueno, cuando quieras, bro. Subaru elige un reto. Ok, let's go. Vaya bug. Tiene montura, pero por su pasiva no se puede ver. Yo no había visto el mensaje de teletrabajo en el mismo tiempo. Ah, estaba teletrabajando a la vez. Vale, yo voy a... Vale, sí, no puedo. Aquí, así. Si me deja. Y este. Vamos a irnos aquí. Ah, de hecho... Sí, vamos a traerlo. No sé si lo tacleamos. No lo tacleamos nada. Qué pereza. Pero, pero qué pereza, Mericu. Ok. ¿Veis esta lucha? Es jodida. Mira esto, 1400 de vida. De 930 de vida. Este tenía también 1200. Es absurdo. Es una auténtica burrada. ¿Cuánto pega este glifo de rapiña a este nivel, tío? Quiero saberlo. Vale, bolsa blanda. 176. ¡Hostia, pega mucho! 176. Bueno, más bien 112 por los venenos. Y 176 por el glifo. What the fuck. Es demasiado, bro. Ok. Creo que usaré una lanza del agua aquí. Vale, caballería. Podría usarla aquí, creo. Vale, solo se dio escudos. Tienes que pegar. Eso. Ah, mi caballero de astro. Se me había olvidado que tenía un caballero de astro. Voy a pegar aquí. No pegamos nada. Claro, reduce los daños en 20. Uh, cómo coopera. Uh, uh, ok. Ok. Este es un giga chadísimo. Vale, este se muere ya. Por los venenos. Así que hay que focusear al otro. Ah, este es el que revive también. Joder, tío. Incluso hay que revive. O sea, qué cojones me estás con Tyner. Así. Y de hecho voy a ponerle trazo flamígero para ponerle vulnerabilidad del 15%. Aquí lo tenemos. Y Rapina yo creo que ya matará a este. Pero, sí. Ok. Ok. Giga chad. Giga chad. Yes. Murió. Qué pros rapinio, tío. Es de mis favoritos. Ah, por cierto. También. ¿Os acordáis el día anterior? Que os he hablado mucho de YouTube y tal. ¿Os acordáis también que hicimos en Twitch? Una... Joder. Sí, vamos. Un stream en el que hablamos de los compañeros. Y yo, chicos. Yo quería editar ese vídeo. Pero dije, no. Ya está. No puedo editar eso. Porque hemos hablado de muchas cosas a la vez. A ver si... Ah, sí. Activo la trampa, ¿no? Sí, señor. Let's go. Mira eso, tío. Qué pro. Y tío, yo qué... Of, 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 of. Me encantaría sacar... J'aurais pas... Fui seul. Moi. Non plus. Merci. Dijo que no podría haberlo hecho solo. Yo le digo yo tampoco. A ver. Necronobacon. Este libro, fruto de numerosos mitos. Fue escrito por un poeta loco. Ludva Alderzaa. Con sangre de cochinillo y páginas de piel de purcazo. Las cubiertas... La cubierta de este cuero de drago... Hostias, de cuero de drago cerdo. En cuanto se ha contenido más, vale. No consultarlo para no caer en la tema... Demencia. Lo tenemos aquí, ¿no? Vale, no lo podemos leer. Este ya lo hemos leído. Ok. Pues nada. Tim Burton. Es magnífico. Muy bien. ¿Cuánto talento para la improvisación? Pedir explicaciones. Al principio no me convencías. Tus réplicas eran sosas y carentes de interés. Y ese aire de falso... Sorprendido no es creíble. Hablar parece que no es tu fuerte. Por otro lado, cuando has tomado la iniciativa para atacar a mis actores, me has subyugado. Paradoxalmente, expresas tu talento en las escenas de acción. Nunca antes había visto interpretar escenas de combate con tanto realismo. Mover la cabeza al no entender nada. Yo pensaba que eran los príncipes. Los hijos del WeWavet. ¿Por qué? ¿Cómo que actores? No me jodas, Tim Burton. Pero ¿dónde tendré la cabeza? Ni siquiera me he presentado. Soy Tim Burton, el famoso director de obras de teatro. Mi proceso artístico consiste en montar obras en ambientes naturales. Nada de decorados, de cartón ni monstruos ficticios. Todo lo que ves aquí es auténtico. Salvo los personajes que interpretan los actores. Hostia, pues no son los tres príncipes reales. ¿Dónde se han metido los príncipes de caídos? ¿Te refieres a los de verdad? Pues no lo sé. Aún no he conseguido toda la información que necesito sobre ellos. Pero no vayas a creer que mi obra es pura imaginación. Tras a ver, he obtenido el fuego negro de un agrillo. Los príncipes de caídos intentaron imponer su voluntad a los Rabbids esqueletos. Para tu información, esas orsamentas animadas representan todos los Rabbids que murieron trabajando bajo el yugo de nuestro Rey actual como... Hostia, como sus almas no pueden reposar en paz mientras el Tyrano siga en el poder. Toman posesión de sus cuerpos difuntos. Hostia, que joder. El Weyuan es un puto dictador. Literalmente. El golpe de estado de los príncipes no ha tenido mucho éxito porque los Rabbids esqueletos siguen confinados en el Islote de Sepultura. La versión oficial cuenta que descuartizaron a los príncipes de caídos, pero si fuese así, habríamos encontrado los restos de sus atavíos. Hostia, personalmente creo que se refugiaron en una galería que nadie conoce, al abrigo de miradas indiscretas donde mejoran su dominio del fuego negro para no quemarse. Pero volvamos a ti. Quiero contarte... Contratarte... ¿Me quiere contratar? Soy sincero. Tienes talento. Creo que la escena del sacrificio era muy sosa, pero le has dado un giro espectacular. ¿Te gustaría venir a ensayar con mis actores? Si te interesa, tendremos que trabajar en tu entrada. Tendrás que improvisar nuestros monólogos y réplicas. Para ayudarte, imagina que eres el enviado de un gran dragón negro y que has venido a probar las aptitudes de los que pretenden hacerse con su poder. Te prometo que lo pensaré. ¿Dónde está la salida? Mi ayudante te llevará. Mi proposición siempre seguirá en pie. Piensa en ello. Por otro lado, me voy a quedar con el Necronobacon. Es falso, evidentemente, pero lo necesito para darle realismo a la escena. Ok, nada, ¿le dimos el Necronobacon? Necronobacon. Ey, ayudante, sácame de aquí. No me pegues, no soy actor y la escena del combate se ha terminado. ¿Qué me puedes contar de los príncipes? Entonces, según los rumores, tienen el poder de controlar los Rabbids muertos, pero no pueden animarlos. Por lo tanto, dependen de la maldición que prohíbe a los Rabbids descansar en paz y no tienen ningún control sobre ella. Y nada, ¿me dejas salir? Ok, ya estamos aquí. Y por fin, solo tenemos que hablar con Emilia Lazoya. Obviamente, antes vamos a ir a Pescal. Hostia, no hay nada, what? Joder, de los pocos veces. Pocas veces, es femenino. Llevarle al fruto de tu investigación. Los suaves esquelatos continúan siendo una amenaza. Mientras que estén confinados en su sloté, no tenemos por qué preocuparnos. No obstante, lamento no tenerles puestas claras sobre los príncipes de caídos y hasta me pregunto si todo esto no será una bloma. Solo el futuro nos lo dirá. Además, estoy muy sorprendida, sorprendido, que de entelarme que existen unos laboratorios bajo nuestros templos sagrados, pero nuestro ley siempre ha sido claro. Los exlanjeros tienen derecho a disfrutar de nuestras tierlas y de todo lo que haya en ellas. Ok, todos los solos actuales actúan según lo que les dicta su ley. Por supuesto, nosotros no le negamos a nuestros príncipes. Si hablas de Lodgel, no siempre fue así, pero la muerte de su familia le afectó mucho. Nuestro ley se sentiría apenado de vernos actual así contra nuestros verdugos, pero no puedo odiarle por ello. Bueno, por ello. ¿Y cómo puedo...? ¿Cómo puede ser una ley...? Ah, vale. ¿Cómo puede ser que una ley tenga pena? O sea, ah, vale, porque nosotros creemos que está hablando de una ley, pero es un rey. Vale. Ok, nivel 68 ya. ¡Let's go! ¿Pero qué dices? Yo hablo de nuestro ley. Lo mató el wey Wabit al defender a nuestro pueblo. Yo me he julado de letomal. Él le elevo y de libelalos de la opresión manteniendo los pleceptos de nuestro ley. Gracias a tu ayuda quizás lo consiga. Muchas gracias por lo que has hecho. Y no dudes en volver a Belme. Probablemente necesite una mano para la plepalal. Nuevas zanahubías pacificadoras. Aquí podemos hacer una misión diaria. También así como en Lodgel. Solo que esta la hemos terminado hoy. Debe conseguir barba... Pelos de barba de Wabit al abuelito Wabit. Vale. Los abuelitos Wabit... Los abuelitos Wabit tienen una barba postiza que huele fatal. Un poco como Papá Noel. Pero mucho más apestosa. A fuerza de babear sin parar ante los abuelitas Wabit. ¡Ey, qué asco! Los pelos de la barba de... Han acabado impregnándose con la baba. Que les ha dado un poder aún desconocido. ¡Qué asco, tío! En fin, Emilia. Te quiero ayudar. ¿Te las apañas bien? Ah, eso. Ni siquiera me hables. Los Wabit se vuelven agresivos más rápido de lo que pensaba. Hay algo que no está bien en la fórmula. Pero aún no sé qué puede ser. Necesito a alguien lo suficientemente fuerte y capaz de ir a Teletolio Hostil y conseguir zanahuias para mi investigación. ¿Alías eso por mí? Tlaeme una decena de zanahuias bien frescas y ten cuidado para que no te mueldan. Ok, pues ya está. Tenemos que hacer esta misión. Que es súper, súper rápida. Y la puedes hacer cada día. ¿Vale? Simplemente tienes que recoger zanahuias. Pero parece ser que ya las están recogiendo. ¡No! Tarda mucho en salir. Como cinco minutos, tío. ¡Qué pereza! Necesitamos diez. ¡Joder! ¡Qué momento más mierda para hacer esta misión! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No tenemos enemigos, ya sabéis. ¡Tlin, tin, 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 tin! Ah, también podemos aprovechar para hacer otra misión diaria. Tenemos que volver a ver a esos Wabits. Los príncipes de caídos. Aquí hay una zanahuias. ¡Let's go! Porque también hay una misión diaria ahí. Y la verdad, me gustaría hacerla también. Esto tardamos como diez segundos en pillarlo, ¿sabes? ¡Qué pereza! ¡Pero, pero, 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 marico! ¡No me jodas, weón! Espera. No sé si pescar. Sí, vamos a pescar también. ¿Qué más da? ¡Tac, tac, tac! Ok. Y aquí vamos a ponerle cuarenta para ver los... ¡Ay, chicos! ¡Ah, bueno! Me levanto rápidamente. Voy a lavar este vasito. A ver, voy a poner agua ya. Vale, ya está. ¡Ya hemos vuelto! Y aquí lo mismo. De hecho, voy a coger primero esta ortiga. Y luego esto de aquí. ¿Cómo hemos aprendido? ¡Mire, mira! ¿Ves? ¡Lo sabía! Su barro. Su barro. GG. XD. Easy noob. Lo sabía, tío. Lo sabía. La experiencia. ¿Viste? Lifa. Ok. Venga, venga, venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Rápidamente. A un sitio. A un sitio. O sea, vamos a ir a la isla sepultura, ¿vale? Simplemente para hacer una misión también diaria. Que, bueno, no pienso hacerla cada día, obviamente. Pero forma parte de las misiones que tenemos que hacer para completar al 100% la isla Wabbit. Vale, tac, 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 tac. Easy peasy. Ah, chicos, qué bien. Me encanta este juego. Ay, cuando salga Unity, tío. Cuando salga Unity. Ay, qué rico. Por Dios, de verdad. Unity. Espero que no me decepcione. No creo. Lo dudo. Es que yo creo que es una estrategia de Ankama, ¿sabes? Te dan este juego que es súper bueno, pero con tanto potencial. Que dices... Que, bueno, también tienen bugs. Un montón de bugs. Y están, a veces, muy mal programados. Que ya no puede ser peor. Entonces, con Unity nos vamos a flipar. Porque decimos, joder, este juego es un god tier. Pero no. En realidad, Ankama ha bajado tanto a nuestras expectativas. Que cualquier cosa nos viene de puta madre. Ahí está la diferencia. En fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Obviamente ya sé que es un poco tarde para preguntar esto. Pero bueno. Ah, qué bien. Vale. 68. Casi nivel 60. ¡Oh, espera! 68. ¡Oh, unificación al 2! ¡Oh, qué bien! ¡Ay, qué bien, tío! Ya puedo usarla una vez por turno. Joder, ya era hora, tío. Antes solamente podía usarla una vez cada dos turnos. ¡Qué pereza! Pero ya una vez por turno me viene de maravilla. Como tenemos 10 PA. Hasta allá siempre podremos usar dos acciones de 3 PA y dos de 2 PA. Easy peasy. Easy cálculo, Snoop. Ok, let's go. Venga. Ok, 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 ok. Ok, let's go. ¡Tac! Soy más rápido. Soy velocidad. Aquí había una zanahuía. ¡Tac! ¡No! ¡Lifa! Me está pillando todos los pescados. ¿Por qué eres así? ¡Uh, ha entrado en combate! Ja, 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 ja. Puedo pillar este. Bueno, le vamos a dejar a este cangrejo. Let's go. Otra zanahua. Gigi Easy. Pa, 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 pa. Me encanta esta isla de Wabit, tío. Es como... Es como... Me da una vibra de que es como peligroso. Pero a la vez, no. ¿Sabes? Es como muy peligroso para los mancos. Porque son como Wabits. Son conejos estúpidos. Pero fuertes. ¿Sabes? Bueno, fuertes para uno... Un manco nivel 60. Son... Enemigos desafiantes. Pero... Pero da esa vibra de que... Hostia, estamos en un territorio... Penigroso porque son Wabits que parecen... Adorables, pero te pueden comer vivo. ¿Sabes? No sé si los Wabits solo comen zanahumías. O también pueden comer gente. Pero me da esa vibra. Esa vibra de... Cuidado porque parecen... Parecen bonitos, adorables, pero no. Ojito. Ojito. Estamos vendiendo muchas cosas, ¿eh? Wifa está pillando pescados. Esta... Esta tía... O tío, no sé. Sabe lo que hace. Nosotros ya tenemos casi 600.000 camas, chicos. A base de... De hacer esto de pescar, tío. Y luego la gente dice... Oh, tío. Joder, torrente. Enseñame a hacer camas. Yo no sé cómo lo haces, tío. What the fuck. Cama tiene 600.000 camas en tan poco tiempo. Nivel 70. Bro. Mira. Cada puto mapa tiene camas. Cada maldito mapa. Y no solamente eso. Porque yo pues estoy... Estoy dedicándome casi cada hora... A seguir con misiones. Imagínate si dedicara una hora completa de este juego... Para... Esta, para... Para seguir adelante con oficios. O sea, la de camas, ¿qué haría, tío? Nada, tenemos que entrar aquí. Y está el guardián. Obviamente no podemos hablar. Porque tenemos que... Tenemos que pasar la puerta directamente. Oh, mira. Ya son tres. Let's go. Hostia, qué bien. Vamos. Creo que solamente tenemos que entrar. Y empezamos la misión otra vez. Los príncipes de caídos. Ok, let's go. What? ¿Y la gente dónde está? Hostia, no me digas que es la primera vez que lo van a hacer. Ay, no, tío. ¿Qué dice la misión? Vence a los príncipes de caídos y robales el Necronobicon. ¡No! Por favor, abre el canal. Abre, please, 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 please. Please. Tengo que darle spam click. Spam, 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 spam. Spam, 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 por favor. ¡Let's go! Let's go. Sí. Muchas gracias. Tengo la sensación de que me van a... Me van a... Me van a expulsar. Ah, espera. Voy a quitar el caballero. Vale. Somos cuatro personas. Tres comandes de nivel... What the fuck? Nivel 74 tiene 1500 de vida. No tiene ni... Drago, pavo. ¿Qué cojones tendrá? Uh... Es de esa... Ok, va a teleportarse, ¿no? Oye, el daño que va a hacer. ¡Mira eso! ¡Dios! Como 600 en área. Y este como 900. Si tu veux, on est beaucoup à s'entraîner, s'entraîner, du coup, tu peux te joindre à nos guild discord. Heureusement, je suis le leader d'une guild et un youtuber, donc je ne peux pas. Me... Me... Merci. Me... Vraiment. Ok. Este... Me voy a gastar cuatro peda de todos modos. Vamos a irnos aquí. Aquí. Usamos unificación y polaritat. Para empujarlo en el lifo. Ok, let's go. Mira, este ya casi se muere. Ah, yo creo que este es el que revive. On a plusieurs de différents guilds à s'entraîner. Ah, es una alianza. Ok, bueno, no lo entiendo. No sé. Da igual. Da igual. Al final, tampoco hay que ser del mismo gremio y tal para ayudarse. Simplemente, tío... Yo creo que es por momentos, ¿sabes? Creo que es por momentos y ya. Vale, estos dos se mueren. Vale, este también. ¿Te tacleaban? Ah, este es el que revive, mierda. No sabía que era otro. 1, 2, 3, 4... Joder, qué pereza. Odio tener tan poco alcance, tío. Estoy tan acostumbrado de usar mi permango nivel 200... Que tengo 5 de alcance. Con dardo llego a como 12 de alcance, tío. Aquí, por ejemplo, aquí. ¿Qué cojones hago? Solo esto. ¿Esto qué es? Cuando un láser de río cause daños con un elemento, tendrá que utilizar solamente dicho elemento de ataque hasta que acabe de combate. Pero acabo de pegar con agilidad. Y no se ha cagado el reto. Creo que porque no le he pegado vida de verdad. Solamente escudito. Puede que sea por eso. Creo que este lo... Es que mira lo que pega esta cabrona. Tiene 11 PA, creo. Sí, señor. Joder. GG. Ya está. Ya está. Así de fácil fue. Qué bonito tener gente. Y ves que es desconocidos. Madre mía. Él se ha de retroceder... Ah. ¿Pero por qué le pega a este? Le podía pegar a este y ya está. Bro. Se ha despistado. Ok. Es magnífico. Muy bien. ¿Cuánto talento para la improvisación? Toma Necrobaton. Alabada sea la gran zanahua por haberte atraído hasta aquí. Tu pasión por el combate no tiene igual. Uno hasta se cree que te gusta pegarle a esos pobres rabbits. Me gusta, la verdad. Lo que es más. Los actores han venido a quejarse de la fuerza de tus golpes. Eso está muy bien. Le da realismo a la escena. Has comprendido a la perfección el proceso artístico... Joder, esto es peligroso. Dice autístico. Con la W. De esta obra. Aún tenemos que ensayar otras escenas. Por lo que te digo hasta pronto. Mi ayudante va a acompañarte. Ok. ¿Puedo dejarme salir? ¿Qué? Pues ya está. Ahora simplemente deberíamos volver. Deberíamos pescar. Y deberíamos intentar pillar las 10 zanahuias que nos faltan. ¿Cuánto tenemos? 5 zanahuias. Ok. Uy, 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 uy. Casi. Casi, casi, casi. ¿Dónde está? ¿Misiones? Aquí. Archipelago Wabit. Bueno, espera. Voy a pescar primero esto. Para optimizar el tiempo. Así. Y ahora podemos seguir. ¿Qué tenemos aquí? Un wey de pacotilla. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer la maldita mazmorra del Wabit. Jodida, eh. Pelo de zanahuias. Ok. Juégatela. Cartas estratégicas. Y el juego de Zoyo. Esto se puede hacer rápido también. Picadillo de Wabit. Uy. Este ya lo vamos a ganar. A hacer el reto. Bueno, logro ahora mismo. Bueno, me faltan las 5 zanahuias, obviamente. Pero después de eso. Ay, tío. Ojalá tener ya el set rata blanca, tío. Ay, ay, ay. Con la varita limbo. O el arco astral. También sirve. Creo que se llama así. El arco iris, creo. También. No sé. Un arco que da fuego y agua. Y da PA. Que está brutal, tío. De hecho, yo no sé cuánto es peada el set Wabit. No, el set rata blanca, perdón. Es que estaba pensando en el set Wee Wabit. Para el Tofu zanahuias. Aquí. Aquí siempre no sé muy bien dónde están. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí había otro, ¿no? Creo. Ah, sí. Aquí. Yo creo que eso es todo. Ok, let's go. Pues nada, chicos. A ver si han puesto aquí en el gremio algo nuevo. Que, oye, por cierto. Por ahora el gremio de puta madre, chicos. Esos comportamientos de puta madre. Genial. Perfecto. Ay, mira ahí está el joven Tool. Tiene 2.900 logros a este nivel. Qué puto crack. No, no, en serio. Puto crack. Joder. ¿Nosotros cuánto tenemos? Mil y algo, ¿no? 1.070. Qué puto crack ese cabrón. Joven Tool. Mis 10 es, la verdad. Qué cojones. O sea, casi llega a tener a Nilo. Y no es en el nivel 120 el cabrón. Puto crack. A ver qué nivel es. 109, ¿no? Sí, señor. Qué crack. Puto crack. En fin. Nada. Terminamos de pescar rapidito. Venga, venga, venga. Y bueno, chicos. ¿Cómo está la guía del hipermago? Pues obviamente no he avanzado. Ya os he dicho que este vídeo lo grabo exactamente al mismo día. Pero deciros... Es que hablo tanto de esta guía. Y tengo miedo de una cosa. Tengo miedo de que... Sea buena. Pero que al final no tenga suficiente recompensa. Y esto es mi culpa. Porque lo peor que puede hacer alguien es... Tener muchas expectativas, tío. Porque si tienes muchísimas expectativas y luego no sale como quieres... La caída será muy, muy dolorosa. Pero es que... Tío, yo creo que uno necesita tener expectativas para que pueda... Hacer un buen trabajo. ¿Sabes? Y para mejorar. Porque si nunca tienes expectativas... ¿Cuándo cojones vas a mejorar? ¿Siempre editando, grabando vídeos sin la pasión de hacerlos bien? Porque no tienes ninguna puta expectativa. Creo que no da gracia. No da ninguna gracia. Entonces, claro. Yo siempre tengo expectativas altas. Altísimas, tío. Altísimas. Y bueno, sigo pues obviamente con los 12 minutos y 39 segundos editados. Me faltan unos 48 minutos por editar. Así que más o menos son unas 60 horas. Podría tenerlo. Y bueno, me estoy preparando mentalmente. Porque es verdad que... Joder. Es jodido. Y bueno, hoy estamos a una 21 de julio. Y bueno, 21 de julio del 2023, obviamente. Y claro. Claro, claro, claro. Me estoy preparando mentalmente. Y bueno, después de grabar este vídeo, chicos. Me voy a ir de compras. Simplemente al supermercado para comprar comida. Para comprar tanta comida. Bueno, pasta y salsa son básicamente. Para estar todo el maldito. Sábado y domingo. Porque hoy es 21 viernes. Sábado y domingo. Metí a un la casa editando. Como un puto adicto. Vale. Porque me encantaría sacar esto lo antes posible. Pero bien hecho, claro. Ah, por cierto. Esto... Esto me encanta. Pero es un poco laborioso. Y es que... Siempre que... Porque, a ver. Por ejemplo, el vídeo guía del hipermago. Lo he dividido. Obviamente tiene la intro. Que son como dos minutos. Que, por cierto. Los dos minutos. He tardado como tres horas en editar. Que digo, what the fuck. Pero, claro. Luego te haces cada vez más eficiente. En fin. La intro tiene dos minutos. Vale. Tiene dos minutos. He tardado cuatro horas en editarlo. Pero cada vez aprendes más. Y al final los otros diez minutos. En vez de tardar... No sé. Veinte horas. He tardado... Seis. Así que vamos mejorando. Al final. Al final, chicos. ¿De qué se estaba hablando? Porque he cambiado de pensamiento justo antes. En fin. Ah, claro. Sí. Lo he dividido. Intro. Luego está. Creo que eran cuatro minutos. O tres minutos de lore. Rápidamente. Y luego son... Otros seis minutos explicando los hechizos ofensivos. Ok. Porque me parece muy importante. Y claro. Cuando he hecho eso. Cada vez que termino una parte. Por ejemplo, cuando terminé la intro. Me la volví a ver entera. Que eran dos minutos. Para ver si había fallos. Y lo ves. Claro. Dos minutos. Y tío. Parece tonto. Pero la verdad es que detectas fallos. O sea, yo... Me parece increíble. Y luego... Lo vuelves a ver. Otra vez. Y detectas más fallos. Y dices... What the fuck? ¿Cómo no me di cuenta del primer fallo? ¿Sabes? Es como joder. Qué imperfectos somos los humanos. A ver. Le vamos a dar a Emilia la Zoya esto. Toma las zanaholias frescas. Aún son pequeños. Pequeñas pelo. Pero una vez las plates. Y las vuelva a plantar. Crecerán rápido. Lápido. Y los wabits no podrán resistirse a comérselos a modiscos. Eso calma la subtendencia pelicosa. Mientras descubre una fórmula más estable. Toma y llévate una zanaholia. Y estos camas como muestra de agradecimiento por tu ayuda. Ya le pedile a otra persona que las plante. Aquí tenemos. Ok. Let's go. Ahora chicos. Nos faltan unos cuantos logros. Vamos a verlo aquí. Tenemos que comprar el set wabit. No sé si podemos hacer el de la calta estratégica. Creo que no. Primero vamos a pescar esto. Y claro chicos. Luego termino el vídeo de la lore. O sea justamente va seguido después de la intro del hipermago. Y son otros 4 minutos. Entonces 2 más 6, 4. Y me vuelvo a ver otra vez todo el vídeo. Y no solamente detecto fallos en la intro. En la lore. Sino también en la intro. O sea que la intro chicos la vi como 5 veces ya. Y claro luego el vídeo de los hechizos ofensivos. Que son como 6 o 7 minutos. ¿Sabes? Y me lo vi entero. Como 3 veces. O sea son minutos que van aumentando. Acumulándose. Ah claro. Esto de los estratégicos no podemos. Porque necesitamos 10 cartas de cada una. Esta. ¿Contra qué se consigue? Ah bueno. Lo de todos. Ok. Vamos a hacer una cosa chicos. Que es ir a Astro y comprarnos el set Wey Wabit. Porque ya sabéis que se necesita para poder conseguir el Dofus Tanoía. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vale. No hay nada. Aquí vamos a poner Wey Wab con 2 P's. ¿Cuánto costará todo esto? 25.000 camas. Me parece barato. Y obviamente esto siempre se puede reciclar. Vale. 10.000. 500. Y 22.000. Aproximadamente. A ver. 45.000. Aproximadamente 60.000 camas. Ok. Y ahora. Simplemente tenemos que volver. Y vamos a ver si podemos darle duro al Wey Wabit. Vale. Que ya nos falta poco. Joder. Va a ser complicado. Pero tenemos. Ah por cierto. Sí. Ahora tenemos. Onda Telúrica al 2. Y Runificación al 2. Que me parece pro. Y creo que podríamos incluso. Intentar hacer esta. Esta mazmorra sin eso. Sin los logros. Da un poco igual. En fin chicos. Y madre mía. Por ahora. Vuelvo a mirar el vídeo. Una y otra y otra y otra y otra vez. El de la guía de hipervago. Los 12 minutos que llevo ya editados. Y joder. La cantidad de mierda que encuentro. La cantidad de errores. Fallos. Hay muchas cosas que podría haber dicho. Pero no dije. Pero no pasa nada. Al final. Deciros que. Obviamente no he explicado. A profundidad. Todo lo que puedes hacer con el hipermago. Vale. Hay un montón de cosas que no he explicado. Creo que habré explicado como 70% del hipermago. Ok. Pero que es demasiado. Porque el hipermago tiene tantos combos. Tantas cosas. Que chicos. Es que si no el puto vídeo me va a durar. Dos horas. Y nadie se va a mirar un vídeo de dos horas. Aun. Si esté lo bien que esté editado. No. Da igual. Vale. Entonces claro. Hay que encontrar el equilibrio entre la información proporcionada. La calidad de vídeo. Todo eso. Entonces una hora yo creo que está bien. Y nada. Vamos a ver si hoy después de este vídeo de Fusil. Me pongo a editar. Bueno. Tengo que ir primero a comprar. Ya os he dicho. Ya os he contado. Hostia. Aquí está su barro otra vez. Nada. Tengo que ponerme. Bueno. Voy a ir primero. De compras. Compraré tanta comida para el lunes. Para el sábado y domingo. Y me pondré a editar como loco tío. Como puto loco. Y como ya os he dicho. Voy a intentar sacar. Vídeos de puta calidad. Joder. De hecho hay un youtuber francés. Que sigo. Que es súper pro. Que se llama El Mascarada. Vale. Es francés. Y no saca vídeos de. Como hacer camas. O vídeos de. Yo que sé. Yo que sé tío. De mazmorras. De solotajes. No, no, no. Saca vídeos de lore. El cabrón tiene 8000 suscriptores. Y el cabrón saca vídeos de lore. What the fuck. No sé cuánto tiempo lleva. Déjame buscarlo. De hecho. El Mascarada. Es francés. Si queréis suscribiros. Ahí lo tenéis. Vale. Quiero ver rápidamente. Tiene 8000. 10 subs. Ahora. Felicidades tío. Vídeos. Tiene 30 vídeos. 30 vídeos. Tiene. Más o menos. 8% de vídeos que yo tengo. O sea. Yo tengo 370 vídeos. 300. 370. 3. Repito. 370 vídeos tengo. Y tengo. Tengo. Menos de la mitad de suscriptores que él. Para que veáis la diferencia. Por el cabrón. Porque el cabrón sabe. Sabe cómo se hace. Joder. Prioriza muchísimo más la calidad de los vídeos que la cantidad. Y aún. Así he llegado a más gente que yo. Es verdad. Que al final. Los. ¿Cómo lo digo? La gente. Juega más dofus. Son franceses. ¿Vale? Que latinoamericanos. Pero no hay que subestimar la comunidad hispana. Vale. Somos un montón de gente. Joder. Entonces. Claro. Tío. Tengo que empezar a hacer lo mismo. Tengo que empezar a priorizar la puta calidad. En vez de sacar un vídeo de mierda. Con sonido alto. Que luego tengo que pedir perdón. Porque el sonido sea más alto que mi voz. Qué estupidez. Qué puta estupidez. Joder. Me da rabia cuando pienso en eso. Qué asco me doy a veces. Madre mía. En fin. El tío tiene 22. Tiene 30 vídeos. Quiero ver más antiguo. Empezó hace cuatro meses. Hace cuatro meses, tío. Cuatro putos meses. Yo empecé hace seis meses. El tío ya me ha superado. Ha sacado. Ocho. Ocho. Bueno. Vamos a decir. 90% menos de vídeos que yo. O bueno. Yo he sacado. Casi diez veces más. Sí. Vamos a decirlo así mejor. He sacado diez veces más vídeos. Y el tío ha crecido el doble que yo. Solo porque ha priorizado la puta calidad. Que es lo que voy a empezar a hacer yo también. Joder. Maldita sea. Lo siento si. Si no os gusta que hable de esto y tal. Pero bueno. Es que me encanta hablar de este tipo de cosas. Tío. Me apasionan. De verdad que me apasionan. Y chicos. Su primer vídeo del mascarada. Yo no sé por qué ahora se. Ah. Acabé su nombre. Antes era con K. Creo. El mascarada. Ahora es con C. Creo. No estoy seguro. Su primer vídeo se titula. Dofus es un juego maravilloso. Y tiene cuatro minutos. Y estoy seguro que ese vídeo. De cuatro minutos. Casi cinco. Cuatro minutos cincuenta y un segundos. Habrá tardado. Diez horas en editarlo. Cinco horas máximo. Mínimo. Quiero ver el vídeo más popular. Su vídeo más popular tío. Tiene casi cincuenta mil views. Casi cincuenta mil views. What the fuck. Y se llama. Wakfu. Es. El juego más. Grande de Ankama. Más o menos. Así se titulo. Wakfu es el juego más grande de Ankama. No sé si os dais cuenta. Yo no sé si os dais cuenta chicos. No lo sé. Pero si os fijáis. Pone títulos. Que generan. Polémica. Eso es otra cosa. Que me falta hacer. Sacar. Títulos. Que generen polémica. Porque los que juegan. Dofus. En vez de Wakfu. Le dan click. Porque dicen. Que cojan. Es más cortando. Como que Wakfu es mejor que Dofus. Eres un tonto. Y nada. Le dan click. Luego ven el vídeo. Y además. Como es un vídeo. Muy bien editado. Que le ha dedicado el tiempo. Porque el vídeo dura trece minutos. Y estoy seguro. Que mínimo. Le habrá. Le habrá. Llevado. Diez horas para editar. Es normal. Normal. Luego su. Su otro. Su siguiente vídeo se llama. Cuando una clase. Hace temblar Dofus. Y sale. Una osamodas. Y de hecho chicos. Estoy seguro. Que la thumbnail que tiene. O es un fan art. De una. Un fan art. De otra persona. O. Que se lo ha hecho la inteligencia artificial. Tío. Mucha gente ahora. Está. Está de moda esto. Eh. De usar. Miniaturas de YouTube. Que te la genera. La inteligencia artificial. Que no lo veo mal. Lo veo una muy buena idea. Pero claro. Tiene que ser una buena. Una buena imagen. Si no. No tiene sentido. Pero bueno. Ese. Ese vídeo. Tiene. Casi 40.000 views. Tío. 40.000 views. What the fuck. Es demasiado. Y lleva dos meses ese vídeo. Este cabrón sabe lo que hace. Y literalmente. Son. 11 minutos de vídeo. Y el cabrón solamente está. Hablando de osamodas. Porque son pros y tal. Solamente habla de lore. Tío. Imagínate si hiciese vídeos de camas. Bien editados. Que es un tema muy importante. En Dofus. Los vídeos de camas. Ya os digo yo. Mira. Tenéis. Los vídeos de camas. Los vídeos de clase. Y los vídeos de sets. Es como la trinidad de Dofus. Todos buscan esto. ¿Sabes? Si quieres crecer como youtuber en Dofus. Ya te digo yo. Si creas vídeos de estos. ¿Vale? Tanto de sets. Como de. De. De clases. Como de. De camas. Vas a triunfar. Bueno triunfar. Vas a crecer mucho. Joder. El cabrón tiene unos vídeos muy buenos. Tío. Muy 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 buenos. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Pero ¿sabes qué? Mi ego me dice. Bro. Ay man. Tú puedes hacerlo mucho mejor que él. Yo no sé qué estás esperando. Y ya verás. Ya verás. Voy a ser el mejor puto youtuber de YouTube. De Dofus. Perdón. Estoy seguro. Al menos hispano. Segurísimo. Segurísimo. Porque tío. Me da igual que ya tenga que dedicarme muchísimo más tiempo para editar y mis vídeos. Pero valdrá la pena tío. Valdrá mucho la pena. Yo quiero ser el mejor youtuber hispano tío. Mínimo. Mínimo. Yo sé que la única manera de conseguirlo es sacando cosas de calidad. Joder. De mucha calidad. Buena y mucha calidad. No sacando caca. Sacar caca no está bien. Pero sabes. Sabes. Oye. Una cosa mala de sacar cosas de calidad. Es que te estás comprometiendo. Porque imagínate. Con la guía de hipermago yo estoy seguro que voy a hacer muchos suscriptores. O sea. Voy a conseguir muchos suscriptores. Pero. Es una desgracia. Porque. La guía de hipermago. Aunque vosotros puede que no penséis lo mismo. Pero para mí la guía de hipermago es la mejor creación que tengo en el canal. Entonces claro. La gente que se va a suscribir a mi canal gracias a ese vídeo de la guía de hipermago. Va a decir. Hostia. Que puto crack este tío. Wow. Que buen vídeo. No sé qué. Bla bla bla. Luego se suscriben. Y miran otros vídeos que tengo. Y no son de la misma calidad. Van a decir. Joder. Pues. Yo me esperaba vídeos como el de la guía. Y el cabrón tiene 370 vídeos. Pero. Que pereza. Son vídeos que no me gustan. Entonces. Ahí. Puede que. Que se balancee y pierda gente. Me explico. Entonces. A partir de. A partir del momento que sacas un buen vídeo. Bien editado. Bien. Sabes. Con todo pro. Ya no hay vuelta atrás tío. Porque una vez que empiezas a volver a sacar mierda. Es como que. Joder. Los. 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 Los pobres. Suscriptores. Van a decir. Tío. Me cansé. Me siento timado. Me siento que me han robado. Porque. Sacaba vídeos pros. Y ahora saca mierda. ¿Sabes? Entonces claro. Me estoy comprometiendo ahora. Siempre a sacar cositas pros. Pero está bien. De hecho ya me lo estoy tomando más en serio. Y ya cada vez. Poco a poco. No voy a sacar vídeo a diario. Solamente los de Dofus Chill van a ser diarios. Yo creo. Sinceramente tengo la sensación de que estoy repitiéndome. Una y otra y otra y otra vez. Y lo siento. Pero. Es que es así. Es que es. Me apasiona. Me apasiona hablar de eso. Joder. Me apasiona hablar de YouTube. Me encanta. Puto YouTube. Me encanta. Joder. Me encanta crecer como. 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 Como YouTuber. Me encanta YouTube. Joder. Me encanta tío. Me encanta. De verdad. Me encanta. Me encanta. Chicos. Me despido de vosotros aquí. Vale. Lo siento. Pero ya llevamos 49 minutitos. Tenemos casi full pods. Y. Y nada. Yo quiero que el. El siguiente episodio. Sea más épico. Porque quiero enfrentarme al. Puto wey guabita. A ver si lo podemos ganar ahora. Que somos nivel 68. Así que nada chicos. Me despido de vosotros. Espero un montón que os haya gustado este vídeo. Vale. Y nada chicos. Nos vemos. Nos vamos a hablar. A ver. Vale. Seguramente. Mañana. Así que nada chicos. Un besito en la frente. Un abracito. Y hasta luego.